Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy les voy a hablar sobre un perfumista chileno que se llama Cristian Barrera. Cristian Barrera es un perfumista que ya lleva varios años realizando fragancias. Tiene varias dentro de su repertorio, pero acá yo les voy a traer 5 fragancias que como estas 5 fragancias me gustan mucho y no tengo quizás una más favorita que otra, las voy a ir dividiendo sobre ocasiones. Voy a empezar con la ideal para verano, voy a hablar sobre una versátil, otra elegante y las otras dos que son más ideales quizás para estos climas fríos. Así que vamos a partir con la primera que sería Serendipia. Serendipia es un perfume muy cítrico, muy potente, donde la nota principal es el higo. Un higo bien punzante, bien presente, acompañada de notas cítricas como bergamota, limón, acá hay maderas blancas, aquí hay flores, almizcle blanco. Muy, 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 muy rico. El perfume dura mucho, para ser un perfume cítrico dura bastante, bastante. Así que, ideal, ideal para el verano. No se asusten con su salida que es bastante potente, bastante punzante, porque después su secado es excelente y muy, muy, muy rico. Así que totalmente recomendable Serendipia. Continuamos. El que les traigo ahora, para mi gusto, es el más versátil de todos, que es Meraki. Meraki está basado en la nota del Maki. El Maki es un fruto rojo pequeñito, bastante dulce, quizás tiene un parecido como a la fresa, cereza, ciruela, incluso un poquito amargo. Acá también tenemos cítricos, vainilla, una vainilla muy cremosa, bastante rica, acompañada con maderas blancas. También hay toques de lavanda por ahí, metidos y toques florales. Es un perfume sumamente versátil, bastante varonil, perfecto para ser una fragancia firma. Lo puedes ocupar día a día para llevarlo al trabajo, ocasión especial, ocasión casual, sin ningún problema y dura mucho, mucho, mucho. Es también bastante masculino, no así como Serendipia, que tiene tendencias quizás un poco unisex. Acá yo lo veo más masculino. Es muy rico, Meraki de Cristian Barrera. Totalmente recomendable, performance excelente. Continuamos ahora con el que para mi gusto es el más elegante de todos, que es Gamán. Gamán, su acorde principal es un cuero suave, acogedor, acompañado con una rosa, una rosa viva. Es una rosa bastante notoria, así que te tienen que gustar los aromas florales para disfrutar este perfume. El cuero es un cuero agamusado, limpio, tratado, bien acogedor. También aquí hay notas dulces que acompañan este perfume. Para mí es elegancia pura, para noche, ocasiones especiales, citas. Pero insisto, ojo con este perfume porque te tienen que gustar los perfumes florales. Muy rico, totalmente recomendable. Gamán de Cristian Barrera. Muy elegante, performance atómico. Muy bueno. Continuamos con Meraki Intense. La versión más elegante, más sofisticada de Meraki, mantiene ese toque de maqui dulce, un poquito amargo, bien punzante. Pero acá se le agrega un toque de oud, sobre todo más notorio en el secado. Le da más profundidad, un poquito más de complejidad. Y por lo tanto también más adecuado para los climas más fríos. Yo les dije que Meraki era totalmente versátil, ¿cierto? Lo puedes ocupar en cualquier época del año. No obstante, Meraki Intense va un paso más allá. Lo vuelve un poquito más maduro, más baronil. Con un oud que le da una oscuridad, entre comillas. Porque no es un perfume oscuro. Sigue siendo bastante fácil de llevar. Pero sí, esas maderas le da una complejidad un poquito más densa, más pesada. Que levanta un poquito el perfume y lo vuelve más intenso. Por eso el nombre. Y también más elegante. Totalmente recomendable. Performance también muy bueno. Finalizamos con el perfume que para mí es ideal para esta época del año. Cuando hay frío, cuando hay lluvia y cuando vamos a estar bien abrigados. Nada de mejor que un café negro. Bueno, acá tenemos Dark Coffee. Un café riquísimo, bien dulce, bien acogedor, bien potente. Un poquito tostado, bastante incluso hacia lo gourmand, poco comestible. Muy rico, acogedor. Proyecta mucho, dura mucho. Es un perfume exquisito para llevar en invierno. Para mí es una maravilla y lo disfruto bastante. Ideal para esta época del año. Dark Coffee de Christian Barrera, una maravilla. Y bueno, acá están mis 5 perfumes de Christian Barrera. Él tiene más en su repertorio. Así que los insto a que visiten su Instagram. Él no tiene página web, tiene Instagram. Así que para que lo ubiquen por allí. Les va a contestar muy rápido. Van a hablar directamente con él. Y a través de ese medio les pueden hacer sus encargos. El precio, muy, muy bueno. Creo que el perfume más caro que tiene vale 50.000 pesos, 60.000 pesos, que son menos de 100 dólares. Estas versiones de 50 ml de Meraki, por ejemplo, y Dark Coffee están aproximadamente en 40.000, 30.000 pesos. Así que súper bien su relación precio-calidad. Espero que les haya gustado el video. Cuídense. Nos vemos.